Música De 160 años se creó este distrito y hace 92 años de traslado de capital de Santiago de Picha a donde estamos hoy la comunidad San Pedro de Cachi Queridos hermanos, el tercer año de gestión de cual encabezo yo y gracias a la confianza de todos ustedes seguramente han visto los desaciertos y los aciertos que estamos teniendo en nuestro distrito y en nuestro trabajo y así yo creo que vamos realizando esta fiesta cívica porque no siempre se va a cumplir 160 años de vida institucional si vemos, es un distrito sumamente antiguo pero bajo ley 160 años y no sabemos cuantos años más de existencia habrán tenido estas comunidades, estos pueblos desde seguramente desde el imperio incaico y por eso los yacimientos de la sal que se ubiquen en esta comunidad no datan una fecha exacta más por el contrario San Pedro de Cachi es conocido por muchas ciudades pueblos, vecinos hermanos, regiones vecinos como Bancabelica, Apurímac, tal vez Cusco que venían acá a llevar este recurso tan elemental, tan preciado y por eso en su momento este pueblo era sumamente grande pero hace 92 años siendo la capital años antes, estamos hablando de casi 70 años el distrito operaba que hoy se ubica a la ribera del río Cachi que es la comunidad de Santiago de Pizcha en aquellos años habrá sido también un pueblo pujante grande que haya interconectado la ciudad de Ayacucho con los pueblos de aquí nos enorgullece somos hijos que somos hermanos porque nuestra obligación como hijos es trabajar es aportar cada día de nuestras vidas los hombres somos pasajeros el poco tiempo que tenemos de vida yo creo que lo debemos aprovechar con nuestra familia en nuestra vida personal en nuestra vida profesional y al servicio de nuestro pueblo y siempre aquellas personas quienes vamos a tomar una representación un cargo vamos a cometer errores pero esos errores todos los días nos enseñan y de eso aprendemos y lo más importante es hacer algo con nuestro pueblo urbano que tanto habíamos soñado tanto habíamos esperado hemos conseguido el presupuesto según esta ley 30.693 ley del presupuesto público para el año fiscal 2018 en el anexo 5 donde corresponde al ministerio de vivienda y construcción para el proyecto creación mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en las comunidades de la Aramate San José de Michica Jallarpachi Cruzcocho y Santiago de Pistcha del distrito Santiago de Pistcha por la suma de 5.666.000 lejos son capaicuaico cuscantxaicoico exigeicuaico aunque en la Archa no con los papas mejoran Sparmiki pero más daño los hace rimaya rimaya crítica tras crítica y sin embargo alienta para el retinche a manayar y a la persona que siempre critica con la ni siquiera son autoridades comunales tengo un gran respeto a todos los profesionales de nuestro distrito salud educación tenemos grandes maestros y que sean profesionales que busquen oportunidades y cuando tengan esas oportunidades vuelvan con esa experiencia a nuestra tierra a nuestro pueblo para seguir aportando dame las palmas vuelvan los aplausos para nuestro burgomestre piscino peor para love por mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!